¡Ah, me ven arriba, güey! A ver, pero, ¡cárgamela, cárgamela! ¡No me giro, güey! ¡Así era, así como estoy, güey! ¿Ya? ¿Dónde está la foto? ¡La foto! ¡La foto, la foto, la foto! Espérate, espérate, espérate Espérame, espérame, eh Está dándole ¡Nada Balín! ¡Dale! Como a las seis, yo creo ya... Ya estoy... Ya estoy libre ¡Uta madre! ¡Dale, pendejo! ¡No, rodilla me baila, güey! ¡Estoy viendo así, güey! ¡Ya me marié, güey! ¡Ya matió solo, güey! ¡Ándale! A ver... Ojalá el fútbol, garro ¡No más que nacen y crecen, güey! ¡No mames! ¿A qué le tiraste? ¡Si me moviste a tres rocas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me pierdes su turno, puta madre! ¿Ya? ¡Ya! ¡Ya! ¡Hijo de la verga, puta mierdita, eh! ¡No, papá! ¡No, sacaste arena! ¿Dónde pegó? ¡Pollo, carro! ¡Echale! ¡No mames! ¡Te vaya bien! ¡Esperate, espera! ¡Te va a dar un tip! ¡Si! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡Si! ¡Porque te tiembla ahí, machi! ¡No! ¡No mames! ¡Si, le di adentro, en la cuevita, güey! ¿Era la cuevita, no? ¿O la botella adentro? ¡Si, güey! ¡Si, de nada, nada! Se agarran así... ¡Oye, ¿viste cómo se agarran? ¡Ah, ya te dijeron, güey! ¡Le agucharon, eh! Mira, güey, si se pudiera poner el zoom... ¿Ya está? ¡Si, dale! ¡Pendejo! ¡Ya! ¡No, no! ¿Estás pasando a verida? ¡Puta madre, güey! ¡No, no! ¡Está mala medida! ¿Qué grasa? ¿Qué no le...? ¡No le quita el seguro, mamá! ¡No! ¡Está apretándole, apretándole! ¡Yo es que dije! ¡Qué pedo, ya! ¿Está más débil, o qué? ¡Te metamos a ver ya! ¡Mate un pájaro, ¿eh? ¡Eh! ¡No! ¡Tú te viste grasa! Bueno, hey baboso, ¿dónde andabas? Nosotros venimos desde allá abajo, a pagar como estés. ¡Qué pinche pabellón! Yo no le doy a nada güey, bueno a la tierra. Eres el único que no le has dado nada, ¿verdad? Vamos a pabellón pues. No, era pabellón. Ah, yo pensé que he venido. Dale. You know, it's pretty amazing. Ya. Se da rifle. Ay, perro. No, no la mira güey. No mames, se la tenía bien acá güey. No le das puya güey. No le das puya güey. Es que le das puya. No. No le das puya güey. No le das puya güey. No tembló ahí más chino Igual que yo La puta de arriba Allá ir a donde está Donde están las dos ramitas Y brilla algo ahí Puta madre Está bien asado, ¿verdad? Seguro Y se cansó, ándale que estoy grabando Un ching Mutón, bro ¿Está aquí en su bala o qué? No, sí, quedan dos Este es el largo Toma, sigue grabando La última, ¿verdad? No, ¿verdad? Ya, nomás tiró de cuán Luego yo, luego tú Y luego este pendejo Y ya no ¿Con cuál tiró? La cueva Escucharon Pero no se alcanzó A grabar hasta abajo Sí, lo grabé Pero...